¡Es Navidad! Bienvenidos a los especiales de la Fiesta de la Loza 2017. Originamos este primer especial desde el hogar comunitario Los Pitufitos, ubicado en el barrio Progreso en el municipio del Carmen de Viboral. Iniciaron la Fiesta de la Loza con el foro Territorio, Cultura y Turismo. En las horas de la tarde y la noche se desarrolló el concurso de alumbrados, con un derroche de alegría con los niños y las familias que salieron a recorrer las calles de nuestro municipio. E iniciaron la Fiesta de la Loza con la presentación de los corraleros de Majahual y Alfredo Gutiérrez. Bienvenidos a la Fiesta de la Loza 2017. Bueno, estamos con el maestro Alfredo Gutiérrez, que llega, yo creo que es la cuarta o la quinta vez que llega a la Fiesta de la Loza del Carmen General. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Contentísimo de estar nuevamente en Carmen de Viboral, con toda la cara y el deseo de complacer a esta gente que nos espera con expectativas. ¡Gracias! 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 Soy integrante de la Junta de Acción Comunal del Barrio Berna y todos sus habitantes se integraron mucho para trabajar en los alumbrados en torno al tema del pueblo de Jerusalén. Están muy animados. Estamos en el sector del progreso, en el hogar Los Pitufitos. La temática de nosotros se llama Mi Municipio. La idea de nosotros es que estuvimos con los niños en cada lugar y cada lugar que visitamos hicimos la maqueta. Con esa maqueta ellos tienen un mejor conocimiento de los lugares importantes que tiene nuestro municipio. Utilizamos cartón, vasos reciclables, canastas de huevo, tapas de gaseosa. Esta es la calle 19. Trabajamos toda la cuadra en grupo, incluyendo todas las niñas, que fueron las que más me colaboraron. La hicimos anotar como la calle de Belén. Utilizamos lo que fue madera, cartón y cartulina. Estoy representando mi aldeita, nuestra aldeita navideña. Escogimos el nombre porque quisimos representar todas las familias unidas, que todos somos unidos. Utilizamos materiales reciclables, que fue la caja de cartón, como el acero, el pesebre, pues también en retazos. Mira, yo pienso que la cultura es un pilar muy importante en la transformación social. En la medida en que la cultura cumple el labor de salvaguardar la tradición, de entender la tradición, pero también de potenciarla a través de las estéticas contemporáneas. En la medida en que nosotros rescatemos niños y jóvenes, e incluso muchos adultos que posiblemente pudieron haber estado haciendo otras cosas y los potenciemos culturalmente, les vamos a entregar herramientas para poder defenderse la vida. No solamente a través de las destrezas, sino también con conocimientos y conocimientos críticos para poder trabajar por su comunidad. Me parece importante que se den este tipo de discusiones, de construcciones, digamos, teóricas y de las experiencias mismas que se vienen de otros contextos, de otros lados, porque unas fiestas culturales tienen que tener de alguna manera también el aporte de lo teórico, de la conceptualización, para poder fortalecer la política cultural. Con este marco maravilloso de público que asiste a la fiesta de la Losa, estamos llegando al final de esta primera emisión especial de la fiesta de la Losa, invitándolos para el viernes 8 de diciembre, para que disfruten de nuestros artistas locales en esta tarima, además del Museo Vivo de la Cerámica, un museo para que visiten los carmelitanos y los turistas. Carmelina es el Museo Vivo de la Cerámica, además estará Maki en el escenario en la noche del viernes 8 y Coscuyuela, en vivo, en la tarima de espectáculos de las fiestas de la Losa. Hemos llegado así al final de esta emisión, invitándolos a disfrutar de los especiales a través de las redes sociales Facebook, Municipio, El Carmen de Vioran, Twitter, arroba, El Carmen V. Hasta el próximo especial. Chao. Chao.